DJ TRIKEY Me gustan las Chori, Dominicana y Mori No me importa si huele yo le capreo el Goferi Mi papá llegó cortado pues se me ha plantado con Gary El Gobierno Musical un doctor La calle de nosotros, la calle de nosotros O Iluminati, o Iluminati La calle de nosotros, la calle de nosotros O Iluminati O Iluminati, o Iluminati, o Iluminati O Iluminati, o Iluminati, o Iluminati O Iluminati, o Iluminati O Iluminati, o Iluminati La calle de nosotros, si me faltas de flot, con R&D como PR, también tengo rango roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos, de boca cualquiera te brega, pero no son locos. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros daos al diablo que nos entregan hasta grande. Los ojos endemoneados por la hierba y por la patria, mis amigos son familia, yo coro los John Gotti. Me gustan las Choy, Dominicana y Bonnie. No importa si huele, yo descafeo el Comperi. Mi papá llegó cortado, que se había plantado con Geri, yo era un niño. Y el hijo con pila de sangre a los dos tenis. Y yo me paso de Jordi, que te hubiera pa' los parties. La corte a Luis Gutonga, la muñeca de Bungari. México no era mal bloque, que el güey nunca se dio. Yo roto de una manada, que son todos chukis míos. Y el miedo que le tienen a la jareña a la ambedilla. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati, Illuminati. Y si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo. No me leas que a mí me lleve un kilo. Que me da prisión y me da tu bala de un kilo. Ya estoy tan millonario, que siquiera me retiro. Te rompíme el carro, tiro y me hiciste un clara. Me dijeron que lo estaco, me pusiste un clara. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Más de ponerle favores por acción y despado. Que estoy equivocado. Y tú traes esos minutos, nunca te riao. Segura te acabo que eso no se existe. Ni toque por ahí me voy a tripar en demoniado. Si la pasada se supe a ti que crucificamos. Jura que uno presiona porque primero lo montamos. Que va instaurando mierda de cuatro pistolazos. Tu coperas con los federicos que buscan tu caso. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Es el frío Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. No, 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 no. Los Illuminati. ¿Qué es lo que, guau, guau? Con ti, el alcalde, lo sabes tú. De cabra a cabra. Manuel, mentira. Ey, Illuminati